Muy buenas tardes. Es un placer participar en este acto y quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al Ayuntamiento de la Villa de Madrid, en la persona de su alcalde, mi amigo José Luis y, por supuesto, la concejala de Cultura, Andrea, que cuando me llamó dije «allí voy a estar». Y se hace, bueno, es una iniciativa para conmemorar los 500 años del movimiento comunero y también está previsto aquí al lado, en un lugar tan emblemático, no solo para esta histórica villa, sino para toda España, la prevista estatua de la Reina Juana. Como todos saben, el movimiento comunero tiene una especial relevancia, un especial significado para mi comunidad, para mi tierra, para Castilla y León. Saben ustedes que no solo forma parte de nuestra identidad colectiva, es una seña de identidad propia, está recogida así en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es que celebramos el 23 de abril la fiesta mayor de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, precisamente el día de la Batalla de Villalar. Es verdad que el movimiento comunero tuvo una onda expansiva que se extendió mucho más allá de los límites de la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León. Madrid es un buen ejemplo de ello, la cercana a Toledo y otros lugares. Y hoy, en este acto, se cierra este ciclo de excelentes conferencias, se ha analizado ese sentido de dimensión comunera, a veces poco conocida. La última, destacando precisamente, reconociendo el protagonismo oculto de la Reina Juana. Es verdad que se puede reconocer como una figura triste, sometida como instrumento político de su padre, de su esposo y también de su propio hijo. Pero es verdad también, y se suele olvidar, que tuvo un papel esencial en la historia de Castilla y León y de España. Pues ella era la auténtica fuente de legitimidad dinástica. Era la titular real de unos derechos que otros ejercieron de manera vicaria. Los comuneros así lo sabían, así lo reconocían y por ello la consideraban reina discutible. De hecho, cuando promulgan o aprueban la ley perpetua, van, acuden a visitar a la Reina Juana para que les dé su respaldo. Ellos siempre buscaron el respaldo de la Reina Juana. Y es un claro ejemplo de la diferencia entre la importancia real y el protagonismo histórico. Porque las personas, igual que los territorios, una cosa es lo que uno quiere trasladar y otra es la verdadera historia. Y quiero significar que mi tierra, Castilla y León, es un buen ejemplo de ello. Nosotros hemos aportado ingentes recursos humanos y materiales a la construcción de nuestro país, a la construcción nacional. Y Castilla y León también aporta a España un importante y extenso e inmenso legado. Yo me van a permitir que invite a todos los españoles y muy especialmente a todos los madrileños a que visiten y a que se empapen de ese inmenso patrimonio en todos los ámbitos. El patrimonio comunero y también, por supuesto, con las precauciones que todavía condiciona la pandemia. Pero que seamos capaces de descubrir esa verdadera historia que tiene nuestra tierra. En Castilla y León tenemos el primer europeo de nuestra historia en los yacimientos de Atapuerca. Tenemos una lengua que hoy es patrimonio universal y una de las más habladas en todo el mundo. Los inicios de la integración europea empezaron por la ruta Jacobea. Somos la comunidad autónoma con más kilómetros en el Camino de Santiago. El primer municipio con el fuero de Brañosera de nuestro país. El origen del parlamentarismo en León. También el derecho de gentes. En fin, la Escuela Internacional de Salamanca. Podría así seguir hablando. Pero me quiero centrar en la primera revolución moderna que es así considerada el movimiento comunero por alguno de los grandes pensadores de nuestra historia. Madrid estaba en aquel momento integrada en la corona de Castilla y participó de todo ello. Y hoy, además, la propia Madrid es referente en España de dinamismo económico, de libertad e integración. Pero al igual que con Juana de Castilla, vemos que este fundamento real de lo que hoy somos también a veces es minusvalorado. A veces la fachada se impone sobre los cimientos. Y frente a aquellos que intentan sacar provecho de ello, nosotros entendemos que hay que rechazar a quienes buscan o inventan argumentos con inacabables reivindicaciones o privilegios injustos. Es momento de que nos fijemos en los cimientos, en la esencia, en la raíz, en el momento en el que debemos defendernos del olvido de la memoria y de un uso interesado de la historia. Debemos rescatar y poner en valor el verdadero origen de las cosas para reconocerlo y compensarlo según merece, como ocurrió con la reina Juana de Castilla, como ocurre también con el papel de Castilla y León y de Madrid para hacer de España lo que es hoy. Hoy os animo a todos a seguir reivindicando juntos ese protagonismo del movimiento comunero. Un protagonismo que también tendremos que tener presentes en el momento actual, en el momento en el que estábamos afrontando una situación difícil y compleja, como en aquel momento lo afrontaron los comuneros. Es verdad que en Villalar perdieron, pero ganaron en la historia. Sus ideales, a lo largo de 500 años, fueron reconocidos una y otra vez. Y desde aquel momento, en España, el propio rey entonces, Carlos V, reconoció que era fundamental dos cosas. Por un lado, la limitación del poder y, por otro lado, que España necesitaba un rey que estuviera en España, que no estuviera más allá de las fronteras, sin perjuicio de que tuviéramos que tener una visión universal. No me extiendo más, simplemente para agradecer esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, del alcalde, de la concejala, de toda la corporación municipal y, sobre todo, ese reconocimiento al movimiento de los comuneros y ese reconocimiento a una figura tan esencial como fue la reina Juana y, muchas veces, desconocida injustamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los ponentes que han participado a lo largo de todas estas jornadas y que van a participar hoy también. Gracias. Gracias. Gracias.